Bueno, hola, estamos acá en Aguascalientes, después de haber hecho un hermoso recorrido. Quiero agradecer, bueno, todo súper bien. Quiero agradecer mucho a Jorge, a Corto Fonseca, por acompañarnos en el camino, todo el apoyo, la comida. Hemos aprendido mucho de la comida peruana, nos ha orientado, nos ha enseñado, así que fue un hermosísimo viaje. Así que, bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que, bueno, espero en algún momento poder volverlo a hacer. Gracias. Bueno, mi nombre es Rubén, soy de Argentina. Yo vine con Mariela acá a Perú. Teníamos muchas ganas de venir y queríamos que el viaje se diera como se dio. Fue muy bueno. El equipo que tenía Jorge, los porteadores, el cocinero Julio, fantástico. Fueron muy buena gente, nos trataron muy bien, nos hicieron sentir muy bien. Bueno, Jorge tiene mucho conocimiento de las cosas, entonces, y tiene una tranquilidad que la transmite y salió todo muy bien. Así que, muchas gracias y suerte. Hola, yo soy Mariela. Bueno, una travesía espectacular. Lo pasamos muy, muy bien. Cumplió todas nuestras expectativas. Salió todo muy bien. Comimos muy bien. Jorge nos trató muy bien. Nos ayudó a llegar a los objetivos que había día a día, que no eran pocos ni fáciles. Pero bueno, estamos muy contentos, muy conformes de todo lo que hicimos y lo volveríamos a hacer.